Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en el marco de América Latina. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en el marco de América Latina. De Carlos Sierra. Donde participa el pueblo. Está bien, bueno, está bien. Tiene prólogo de Adán Chávez, Adán Chávez Fría. Como decía mi comandante Hugo Chávez, estamos arando tierra fértil y la tierra revienta por la cementera. Es la patria nueva que se levanta. Está bien, bueno, una serie de entrevistas. Logros sociales y políticos, logros económicos, logros en diversos estados de Venezuela. Está bien, bueno, y tengo un libro de, querido amigo, fue ministro. Juan Aria, guía de proyectos de inversión para microempresas y pequeñas cooperativas. Estaba leyendo una parte que me llamó la atención. Dice que al final, dice en su apéndice final, dice el nombre es importante. Cuando quieran montar una cooperativa, quieren montar un, un, una pequeña microempresa. Una microempresa de esta, puede ser incluso hasta comunal. Dice que existe una tendencia muy marcada a colocarle nombres a las empresas sin mayores preocupaciones. Muchas veces pensando que para funcionar el nombre de la empresa es lo de menos. O que lo importante es poder registrar la empresa. Gracias a esa práctica encontramos cantidad de empresas con nombres inapropiados, incluso irresponsables. Tal es como funeraria solo faltas tú, funeraria a la alegría, frutería al mamón de Pepa, puesto de perro caliente al chiquerito. Y hay uno que es muy especial que se llama Levín de Ameaga. Que es el vino de mierda. Y dice, el vino de mierda no es un buen vino, pero ha logrado buena venta, con un buen trabajo en su presentación gráfica y publicidad. Y se cuentan que el famoso actor, Gerard Depardieu, le dieron a probar este vino en una localidad al sur de Francia. Sus primeras palabras fueron, es un vino de mierda. El resto es historia, pero según en que el vino se vende bien. Y le pusieron de verdad, aquí lo tienen, el nombre, le pusieron de verdad, el Levín, Levín de Ameaga. Que es el vino de mierda, ¿no? Está muy bueno esto. Buen ejemplo. Está bien bueno, como lo que hace Juan, lo hace muy bien. Es un librito pequeño, pero vale la pena leerlo. Yo no sabía lo de Levín de Ameaga. Levín de Ameaga, que se dice. Bien. Vean ustedes. Hoy el programa va a ser rapidito. No tengo el cuerpo muy bueno que se diga. Este, fíjense, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Colombia. Son tres, tres cosas que vamos a abordar, ¿no? Y un top de impacto de este, de este muchacho de la, que es youtuber, que me gustó, pero recorté, porque él, él, este, hace una repetición de las mismas teorías que él tiene, que a mí me parece que muchas son buenas. Y tenía un video que se lo vamos a poner para, para el día sábado, que, este, aparentemente hay preocupación en el Estado de Israel, porque se están investigando crímenes de guerra por parte del Estado israelí, o del Estado sionista israelí. Y hay preocupación. Hay una, hay un video, que bien vale la pena ver, sobre la lista de crímenes de guerra israelí. Y justamente el sionismo ha vivido, ha vivido eso, hay que decirlo, de una desgracia, efectivamente, que fue el exterminio de los nazis con relación a un pueblo judío. Pero los señores del Estado sionista han utilizado eso como propaganda, y, sin embargo, también han hecho, quizás han cometido muchos de los crímenes de guerra que cometió el Estado nazi. Estamos hablando del Estado sionista israelí. Pero bueno, vamos a arrancar, primero que nada, para que leamos algo. Yo sé que yo digo que todo se, se voltea. En el año 1968, estamos hablando aproximadamente en el décimo aniversario, o noveno aniversario de la Revolución Cubana, Fidel se va hasta de Majagua, en Manzanillo, a celebrar el 10 de octubre de 1968, se va a un evento, un discurso, en de Majagua, Manzanillo, para celebrar los 100 años del inicio de la guerra de los 10 años contra España del grito de guerra de Carlos Manuel de Céspedes. Y hay algo que él dice allí, que es bien interesante. Lo tenía guardadito de hace rato. Porque las cosas se repiten, ¿saben? Bueno, el fascismo tiene la particularidad de que sus características son similares en todos lados y no cambian con el tiempo. Decía Fidel en ese discurso, tomen nota para que hagan una especie de analogía, pues, esto lo dice Fidel en el año 1968, 10 de octubre de 1968, de Majagua, Manzanillo. Él habla sobre el odio del enemigo, el odio manifiesto que se ha tenido en Miami, ¿le suena? ¿En contra de la Revolución? Le suena, no solamente contra la de Cuba, en contra de la Revolución Nicaragüense, en contra de la Revolución Bolivariana, en contra de las revoluciones Bolivia. Pero estamos hablando del año 1968. Dice así, y el odio de los enemigos crece a medida que la Revolución se fortalece, a medida que sus esfuerzos han sido inútiles. ¿Le suena? ¿A qué grados llegan? A increíbles grados en todos los órdenes. Llegan incluso a grados extraordinarios, extraordinariamente ridículos. Recientemente leíamos un cable en que hablaba de un cura español que organizaba en Miami rezos contra la Revolución. Un cura español que, según decía, rezaba para que la Revolución se destruyera. Incluso daba misas y rogativas para que los dirigentes revolucionarios nos muriéramos en un accidente o asesinado como requisito para aplastar la Revolución. ¿Cuán equivocados están si creen que la Revolución puede ser aplastada por ningún camino? Es innecesario siquiera recalcarlo, ahora menos que nunca. Pero llama la atención esta filosofía de los reaccionarios, esta filosofía de los imperialistas. Y ellos mismos decían que organizaban un mítin contra el Revolucionario y apenas iban 200. organizaban un rezo contra la Revolución e iban miles de gusanos. Eso, desde luego, denota que a la Contrarrevolución le va quedando toda la gusanera beata y ridícula que se reúne a hacer misas. Vaya espíritu religioso el de esos creyentes. Vaya espíritu religioso el de ese cura que da misas para que asesinen o para que se muera la gente. ¿Le suena? Año 1968, Fidel. De verdad que si el cura nos dijera que hay una oración para destruir a los imperialistas, ciertamente nosotros nos negaríamos rotundamente a rezar semejantes oraciones. Y si el cura nos dijera que hay una oración para rechazar para rechazar a los imperialistas si invaden este país nosotros le diríamos a ese cura váyase al diablo con su oración que nosotros nos vamos a encargar de aniquilar a los invasores, a los imperialistas a tiro limpio y a cañonazo limpio. Los vietnamitas no rezan oraciones contra los imperialistas. ni el heroico pueblo de Corea rezó oraciones contra los imperialistas ni nuestros milicianos rezaron oraciones contra los mercenarios que venían armados de calavera, crucifijo y no sé cuántas cosas más. Venían en nombre de Dios con cura y todo a asesinar mujeres campesinas, a asesinar niños y niñas, a destruir las riquezas de este país. Y ya vemos hasta qué punto han degenerado los reaccionarios, hasta qué punto han prostituido sus propias concepciones y sus propias doctrinas y a qué extremos llegan y qué clase de sentimientos son esos. Desde luego cosas de los aliados, de los imperialistas, cosas de la gusanera. Pero desde luego no son los rezos del cura y su muchedumbre de beatos y beatas las cosas que le preocuparían a esta revolución es el imperialismo con sus recursos militares y técnicos y es contra ese imperialismo y contra esas amenazas que nosotros debemos siempre estar preparados y prepararnos cada vez más. La utilización de la religión, la mentira, la superstición que no tiene nada que ver con el Cristo, no tiene nada que ver con Mahoma, no tiene nada que ver con Allah, con Dios, con Buda. Pareciera que es la fórmula que tienen los sectores que utilizan la religión y estoy hablando de todas las religiones la utilizan para socavar las revoluciones en el mundo. Las revoluciones son profundamente humanistas y si se quiere profundamente religiosas. Cuando te hablamos de religión no hablamos de la religión en donde se utilice la religión por ejemplo como el caso de las cruzadas, como el caso de la Inquisición o como el caso de la conquista de nuestros pueblos para imponer con la cruz y el arcabuz y la espada para imponer una doctrina. No. Necesario es convencer. En la revolución nosotros necesitamos es convencer. ¿Por qué yo les hablo de esto? Es bien interesante lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en los pueblos de América Latina, lo que está pasando en Colombia. son pueblos que han superado el miedo y se están alzando y eso no es culpa de la revolución bolivariana, eso es culpa de los años y años y años que ha ido a presión. Decía el comandante Chávez es culpa de los 200 años de independencia, es culpa de los 500, perdón, de coloniaje y es culpa de los 500 años de imposición de una cultura, de imposición de un estilo de vida. La gente se está revelando así de simple. ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? Hay que tener mucho cuidado, porque tuvimos una reunión bien interesante, estaba Tania, estaba el compay 4F, Villapol, estaba Pedro Lander, Carolina Sestari, estábamos todos los que trabajamos en comunicación popular conjuntamente y un abrazo a todos los comunicadores populares, sobre todo al comando de comunicación popular que está en este momento montado en la campaña. Un abrazo a la tropa, un abrazo a los a mis camaradas que me acompañan, Ana Rodríguez, Marusa Silva, María Alejandra, Inforrojita, a todos los que me acompañan en esta tarea. Yo generalmente no los no los menciono porque es como el beso de la muerte, no comienzan a atacarlos, pero bueno, a Pascualina, a Olga, porque son son gente comunicadora por excelencia. entonces, ¿qué está pasando en las redes? En el caso de Perú, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, se han dedicado a deformar lo que allí está ocurriendo por las redes, sobre todo en Chile, Chile tiene un aparato de red fascista muy, muy peligroso porque está desvirtuando lo que es en origen una reacción popular en contra de la dictadura, en contra de, como decían, no son los 30 del pasaje, son 30 años, ¿eh? Contra una oligarquía férrea que pactó con Pinochet, hizo una transición para salvarle el pellejo al dictador y pactó con las Fuerzas Armadas, con los Carabineros que siguen aún hoy, a pesar del llamado al cambio constitucional, siguen y que hay un, este, Chile siempre ha tenido una larga tradición este, constitucional, institucional, lo que pasa es que esos militares fueron perritos criados en las escuelas de las Américas y hay un aparato oligárquico en Chile profundamente racista, profundamente fascista que fue el que tumbó a Allende y que pretende en este momento pretenden desviar la atención de lo que está ocurriendo con todo el pueblo chileno que está pidiendo a grito que no solamente haya un cambio constitucional, no, es que haya un cambio de sistema y digo sistema lo recalco porque es el sistema lo que está podrido, no solamente la constitución que era una constitución es una constitución de Pinochet sino es el sistema, igual pasa con los, con las redes sociales, unas redes bien entrenadas que hay ahorita mismo en Perú, digamos usted en una semana cambian tres presidentes, en una semana cambian tres presidentes que eso no le hace ninguna propaganda al seno de este grupito de Grima, perdón, el grupo de Lima, no le hace ningún beneficio el hecho de que estén cambiándose presidentes así tan tan rápidamente, un sistema profundamente corrupto, ahí no hay ni un presidente, ni uno, escúchese bien, no tengo ni siquiera que contarlo con las manos, no hay ni un presidente, por lo menos los 30 últimos años no hay ni un presidente que sea salvado de ser considerado corrupto en Perú. entonces, el Congreso corrupto trata de meter a un presidente de la derecha, que ahí derecha e izquierda se confunden, son igualitos, son la misma cosa, y el pueblo agarra y dice simple y llanamente que no, pero entonces empezaron a manipular con que era que el pueblo estaba saliendo a protestar a favor de Vizcarra, no, no, no es a favor de Vizcarra, es a favor de un cambio, pasa lo mismo que en Chile, pero lo están deformando, y vean ustedes la grandísima tarea que tenemos los comunicadores populares para hacer ver esto a la humanidad, sobre todo viniendo, por ejemplo, en el caso de Perú, del seno de esta componenda que ha liderado el títere de Almagro en la OEA. En el caso de Colombia, que está pasando allí, que está ocurriendo movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos sociales, todos movilizándose y encontrándose con una oligarquía no solamente traidora de su propio pueblo, es digna heredera de esa oligarquía de Santander, sino que lo diga el, que lo diga nuestro libertador Simón Bolívar, que todavía sigue sobreviviendo la misma oligarquía de esos tiempos, la que traicionó a Bolívar, ¿y qué está ocurriendo en Colombia? En Colombia se están sacudiendo el miedo de una oligarquía asesina que tiene a cosas como Uribe, cosas como Uribe, monstruos como Uribe, sobreviviendo a punta de entregarle la nación a los Estados Unidos. Esto es bueno, lo veamos hoy. No solamente el hecho de que tenemos la obligación de informarlo al mundo. En el caso de España, España a veces, Europa, Europa tiene una concepción de lo que es la democracia bien, bien extraña. Dígame usted, en el caso de España es terrible y no entienden que no solamente la revolución bolivariana se ha convertido en faro mundial de lo que puede estar ocurriendo que es una liberación a nivel mundial, una referencia a la liberación a nivel mundial, sino en toda Latinoamérica. En un año se rescata Bolivia de la fauce del fascismo, del mismo fascismo que estaba instalado en el gobierno, recuerden esto, bien claro, no son los pueblos, es el gobierno de Brasil, del señor Jair Bolsonaro y en todos los gobiernos que han estado participando en este aclarre que se llama el grupo de Lima. Pero me voy a referir específicamente el tema de Perú, Chile y Colombia. ¿Por qué la grandísima responsabilidad de nuestros comunicadores populares, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, Latinoamérica y el mundo? Porque ya no engañan a nadie. las cosas están cambiando y de manera vertiginosa y esta pandemia con toda su, digamos, ese fantasma de la pandemia que nos ha llevado vidas y tenemos muchos contagiados en el mundo, también nos trajo la verdad. Una cosa impresionante de cómo se han ido destapando tantas cosas en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver el primer video que es Perú. Yo tengo que agradecerle infinitamente y nuevamente a Ina Finogenova de de ahí les va porque es extraordinaria analista. Rusa, Argentina, nacida en Argentina, hija de padres rusos, está en Rusia, excelente, muy, muy excelente analista y como siempre la pega. Porque hay otra cosa, se había hecho un video previo al que hizo Ina Finogenova de un compañero del grupo de ahí les va, habían hecho un video previo con relación a lo que estaba pasando en Perú, pero como en una semana cambiaron tantos presidentes, ya la cosa como que se torna medio cómica o tragicómica, eso depende de cómo lo vea el pueblo. Pero está pasando, escúchese, en Chile, en Perú y en Colombia está pasando que la oligarquía va a ir digamos mutando y necesita sobrevivir. Tengan cuidado compañeros peruanos, compañeros camaradas chilenos, compañeros y camaradas colombianos, el sistema trata de mutar para mantenerse en el poder. Mucho cuidado con eso. El impulso que ustedes tienen ahora mismo, ese impulso revolucionario que se está respirando en América Latina no puede detenerse y menos dan haciendo concesiones. No puede detenerse. Vamos a ver primero el caso de Perú. Rueda. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció ante el Congreso que Ah, que el Congreso lo destituyó de sus funciones. Ah, entiendo. ¿Y cómo se llama el nuevo? El presidente peruano Manuel Merino juramentó el que será su gabinete Ah, que acaba de renunciar. ¿Y cuánto tiempo llevaba en el cargo? Bien, ahí vamos una vez más. El presidente peruano Ah, que no saben si será presidente o presidenta que lo están decidiendo. Bueno, pues hasta que lo decidan me voy que no hay mucho que decir. Como ven, hacer un video sobre la situación política y social que vive el Perú que no esté lleno de parches y enmiendas añadidas a medio camino se volvió todo un desafío. Pero en este canal nacimos para los desafíos así que atentos que ahí les va. Manuel Merino quien asumió el cargo de Martín Vizcarra antes de lo previsto inicialmente quien a su vez había ocupado el lugar de Pedro Pablo Kuczynski antes de lo previsto inicialmente renuncio antes de lo previsto inicialmente me disculpan la cantinflada pero no encuentro mejor manera de expresarlo. En nuestro anterior video sobre este tema vaticinamos lo que sucedería con asombrosa precisión pero algunos creyeron que era solo un chiste. Bueno, para ser sinceros al principio así lo creíamos nosotros también. Perú estrenó nuevo presidente esta semana no importa cuando vean este video. Para profundizar en el contexto histórico la fragmentación partidista y el sistema de gobierno peruano les recomiendo que vean ese video completo. En este nos vamos a ocupar de los hechos más recientes y de lo que pueda ocurrir próximamente. Tras cinco días de intensas protestas y una represión policial que dejó dos manifestantes muertos Manuel Merino renunció a su cargo. El efímero mandatario que para unos asumió la presidencia siguiendo el mandato constitucional y para otros consumó un golpe de estado pronto quedó más solo que congresista peruano en el día del amigo. De inicio su bienvenida no pudo ser más tibia. Los países de la región guardaron silencio. Ah, que vacaron a Vizcarra y asumió un tal Marino. Ah, sí, Merino, como sea. La OEA también se mostró indiferente y en sus comunicados al respecto aclararon que ellos no se inmiscuyen en los asuntos internos de los países. No se rían que en serio dijeron eso. En los medios regionales poca definición y en los del Perú división de opiniones. El Congreso peruano se disponía a seguir trabajando con cierta normalidad institucional aunque sin mucho entusiasmo y Merino nombró su primer gabinete ministerial. Pero según fueron pasando los días y las protestas y la represión se extendían de la tibieza inicial se pasó al frío más gélido. La OEA aunque fuera con un soso retuit de Almagro se desmarcó de la represión policial. Algunos presidentes latinoamericanos ya con Merino tambaleándose eso sí salieron a decir que no lo reconocían. Los congresistas peruanos que votaron César a Vizcarra en el Congreso desde entonces se afanan en aclarar que ellos nunca buscaron poner a Merino en la presidencia sino retirar a Vizcarra por sus presuntos actos corruptos. Movimientos sociales y sindicales e incluso buena parte del sector empresarial le mostraron la puerta de salida. Hasta el mismísimo primer gabinete ministerial nombrado por Merino lo despreció con una serie de renuncias en cadena. También el vicepresidente del Congreso el mismo que le colocó la banda presidencial unos días antes. En fin, que faltó poco para ver a Merino nombrando a alguien en algún cargo y que éste le replicara con un «usted no es mi presidente». Pero cuidado porque al mismo tiempo los que protestan en las calles contra la asunción de Merino no se cansan de aclarar que no están defendiendo a Vizcarra. Entonces pareciera que el sentir de la mayoría de la gente es como el de quien está terminando de asumir un divorcio y de repente se encuentra con un matrimonio forzoso arreglado por la familia. Y esperen porque el melodrama va a más. Tras la renuncia de Merino, la designación de una nueva mesa directiva cuya cabeza ocuparía la presidencia peruana corresponde al Congreso. ¡Al Congreso! Ya es mala suerte que la elección de la nueva presidencia ahora mismo recaiga justamente en las manos de la institución seguramente más impopular de todo el Perú. Entonces los congresistas maniobran con un ojo puesto en la reglamentación interna y la Constitución y el otro en las manifestaciones haciendo malabares para dejar a todo el mundo razonablemente satisfecho. Tan complicado e improbable como que un viejo árbitro desprestigiado se gane los aplausos de todos los jugadores y del público después de sancionar un penalti en contra del equipo local en el último minuto. Sea quien sea el presidente y suponiendo que cumpla su mandato completo a estas alturas seis meses en la política del Perú parecen una vida entera estaría encargado de hacer cumplir el cronograma electoral que desemboca en las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Entonces ¿qué puede ocurrir ahora? Ojalá pudiera viajar al futuro y decirles pero lamentablemente aunque en este canal somos capaces de lo que sea para llevarles información INA de ayer soy la INA de hoy la del día siguiente a que grabarás nada solo quería avisarte que desde entonces hubo novedades el Congreso logró elegir la mesa directiva y parece que Francisco Sagasti será nombrado nuevo presidente interino del Perú así que de momento todo apunta a que no habrá intervención del Tribunal Constitucional ni ningún Juan Quispeido autoproclamándose en una plaza aunque ojo visto lo visto yo que vengo del futuro ni yo ya puedo afirmar nada gracias INA del futuro por mantenerme al tanto reconozco que es información fresca pero la verdad es que no cambia mucho el panorama de fondo el descontento en la población y la desconfianza entre los diferentes partidos políticos y los sectores sociales ha llegado a tal punto que es difícil imaginar que vaya a solucionarse solamente con un nuevo presidente y un nuevo Congreso hoy el Perú pareciera vivir una versión extrema del que se vayan todos donde prácticamente todo el mundo proclama ser parte de quienes gritan esa consigna pero al mismo tiempo nadie se da por aludido ningún actor partidista parece querer afrontar su responsabilidad no ya sobre la vacancia de Vizcarra que al fin y al cabo es como obsesionarse con la gota que rebalsó el vaso e ignorar el resto del líquido sino con la profunda crisis de gobernabilidad que se viene ahondando desde hace años entonces con este estallido queda claro una vez más lo que la inmensa mayoría de peruanos no quiere ni políticos corruptos ni manejos turbios en las instituciones ni perpetua inestabilidad en la presidencia pero el verdadero desafío no está en lograr tener políticos e instituciones respetadas por la población y un gobierno estable sino sobre todo en cómo y quiénes van a definir el camino para conseguirlo parece que nadie quiere asumir la presidencia nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú ¿qué les parece? se los propongo mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial les parece que se autoproclame allá porque aquí no tiene vida aquí está frito bueno más allá del chiste nuestra solidaridad con el pueblo del Perú uno siempre se hace una pregunta por ejemplo en el caso de Chile ¿por qué se estuvo manteniendo un sistema de la forma en que se mantiene que es mintiendo o sea empezando por allí bueno es simple eso ha ocurrido no solamente en Chile ha ocurrido en Estados Unidos ¿qué necesitó Pinochet y qué necesitaron todas las fuerzas de la oligarquía en Chile para mantener el sistema chileno no solamente los 30 años con Pinochet que le aplicaron fue el primer país en América Latina el que le aplicaron el paquete más bestial bestial a sí mismo de Milton Friedman el muy admirado perdón el que es el nombre del premio que le dieron a mi muy admirado John Boyd Cochea y que es el paquete que quieren aplicar aquí por eso es que cuando hablan de neoliberalismo y sobre todo en Venezuela sobre todo cuando nuestra revolución nace de la reacción popular en contra del paquetazo de Carlos Andrés Pérez impuesto por los Chicago Boys en Venezuela imaginemos que lo que pasa lo que está ocurriendo más o menos ahora mismo miren fíjense y quiero decirlo como como información ni siquiera como autocrítica sino como información el ataque contra Venezuela en este momento es tan bestial se lo voy a contar de forma tragicómica pero hay que hacerlo hay que hacerlo para que tengamos por favor tengamos capacidad para entender que está pasando y porque hay la necesidad no solamente de tomar la asamblea nacional sino de hacer una revisión completa de lo que está sucediendo una revisión una revisión no solamente científica sino amorosa nos estamos acercando a las elecciones del 6 de diciembre voy a hablarle en este momento de lo que es uno de los de los puntales o de las puntas de lanza del imperialismo norteamericano que está ahorita una especie de transición allá arriba en el norte transición nada más que en la casa blanca porque el resto no va no está trascendiendo a nada no solamente tenemos cercano el 6 de diciembre estamos acá 18 19 días 18 19 días más o menos aproximadamente las elecciones del 6 de diciembre si 18 días un poco más o 28 días 22 días algo así 22 días ok bueno estamos a 22 días de las elecciones pero es que también se está acercando diciembre entonces se están dando dos cosas dos cosas cíclicas repetitivas que ya nosotros las conocemos y que son profundamente perversas la hiperinflación inducida es decir el ataque a nuestra moneda pero hay una cosa que le está acompañando desde hace rato que es que la hiperinflación ya no es del bolívar no lo digo riéndome pero con arrechera ya no es el bolívar es que es el dólar el que está subiendo ahora los precios no es que están subiendo no es escúchese bien esto para que ustedes entiendan el lo perverso de la herramienta es que ahora no es que está subiendo el la la como te digo la hiperinflación no está afectando a la moneda nuestra al bolívar escúchese bien no es que está afectando al dólar a los precios de dólar y esto no es que está afectando a los chavistas nada más no está está afectando a todo el mundo por ejemplo averiguame en cuánto está la moneda en cuánto está el precio del dólar por favor quiero 666 666 666 el número de la bestia bueno espérense un momentico yo me traje el teléfono mío porque no lo veo no sé si me lo traje no no me lo traje pero necesito urgentemente algo ya voy porque por favor es que no sé si me lo traje esto es bueno me voy a detener en esto un momentico porque es imprescindible que lo haga muy bien para que sepamos a qué estamos a qué qué es lo que estamos enfrentando me entiende porque no es que con esto nosotros vamos a vamos a a a a desesperanzar al pueblo no 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 es para que nos dé arrechera me entiende para saber qué es lo que vamos a hacer el 6 de diciembre para salir para salir directo a tratar de rescatar esa asamblea tengámoslo claro esto no es esto no es una cosita así porque hay mucha gente que agarra y dice sí pero es que es que y qué vamos a hacer con eso no no es lo que tenemos que hacer en la asamblea nacional 666 me dijiste bueno peor todavía esperamos un momentico ya voy 666 1713 ¿cómo? 666 punto 713 no importa vamos a partir del hecho del 666 está bien bueno porque es el número de la bestia esto es para que lo sepa Steve Hank y todo el aparato que nos está atacando desde hace rato desde afuera pero ya voy no hay para que y para que se le ocurre hablar de dolarización aquí hay una dolarización de facto pero al que se le ocurra decir que que nosotros necesitamos dolarizar y poner uno a uno el bolívar con el dólar está loco yo está loco como que no se ha dado cuenta de lo que está pasando que lo es que existen de paso pero ese momentico aquí estoy fíjense yo tengo un 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 trabajador que está conmigo desde el año 2008 aquí vive con nosotros aquí a lo mejor está viendo ahorita está viendo el programa ahorita sentadito ahí en la en la casa pero es bueno que yo haga una referencia a CECAPE y el trabajador quiere visitar su familia cosa que es lógica es obvia ellos querían ir a visitar su familia para darle un abrazo a su familia y pasar diciembre este con en su casa específicamente hacia oriente entonces me dice mira este Mario yo me me voy a ir para oriente pues voy a viajar y se va a la bandera es que tengo que contar estos datos compadre pasémoslo para acá este este aquel no mándemelo para allá arriba ajá y se va a la bandera y en la bandera para que ustedes vean como nos canibalizamos nosotros mismos porque hay gente inconsciente pero inconsciente ojo también que son nuestros son gente nuestra llana de la que tiene un autobús y aprovecha esta fiesta para meterse unos realitos pues y llega mi compañero que está conmigo en el año 2008 y me dice bueno son 60 dólares el viaje una persona ida nada más a oriente 666 por ya voy vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar aquí 666 mil por 60 dólares ¿sabes cuánto le están cobrando de pasaje a ese viejo que tiene bastante tiempo conmigo que yo te aprecio muchísimo quiero mucho por un pasaje para ver a su familia multiplique esto por la gente que quiere viajar 39 millones 960 mil al día de hoy casi 40 millones de bolívares 40 millones de bolívares al cambio un pasaje uno de ida nada más uno la gente que quiere comprar algo ahorita por ejemplo X, Y, Z bueno este por ejemplo te van a comprar un repuesto un repuesto de un carro pues 15 dólares 20 dólares y eso dependiendo un repuestico pendejo ya voy compadre 15, 20 dólares no me interrumpa porque ahorita tengo la rachera pero en planta ¿verdad? para que vean y yo no le estoy diciendo esto a los chavistas le estoy diciendo esto a todo el mundo para que sepa lo que vamos hacia allá el 6 de diciembre para que sepa por qué nosotros es necesario que lleguemos a la asamblea nacional y para que sepamos qué es lo que vamos a hacer ustedes te compran un repuesto 15, 20 dólares a mí yo me he dado la tarea incluso de averiguar cuánto cuesta un repuesto mínimo bombillito para un carro me he dado la tarea de averiguar cuánto cuesta en Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos lo que aquí me quieren cobrar 15 dólares 20 dólares cuesta un dólar y encima de eso no solamente que repuesto repuesto que cuesta 15 veces lo que cuesta en Estados Unidos sino que llega la persona que me está reparando el carro y me dice son 30 dólares hasta eso nos han deformado en la cabeza por eso el que me diga a mí que bueno hay que dolarizar no 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 esto no se trata de dolarizar yo voy más allá esto se trata de moralizar de remoralizar porque el que esté haciendo eso desde el transportista que tiene un autobús y se está metiendo la bicoca multiplique nada más por favor quiero que lo multipliquen ¿cuánto tiene una camionetica de puestos? 24 puestos vamos a ponerle 24 puestos una camionetica pequeña o una grande 32 puestos 32 puestos una en cava ¿verdad? 39 960 al día de hoy ¿por cuántos puestos medite? 32 bueno el viajecito de esa camionetica full 32 puestos desde la salida de bandera un día nada más que un solo viaje escúchense bien uno y da 32 puestos son la bicoca de 127 perdón 1278 millones 720 mil bolívares yo quiero hacer una sola pregunta dígame si esa vaina es racional voy a hablar con los alcohólicos en este momento a los que le duele el alcohol pues a los que le duele la cerveza porque en eso anda el ladrón putrefacto este de Lorenzo Mendoza en eso anda y en eso andan los importadores de licor incluyendo las compañías nacionales nacionales de ron nacionales repetimos el evento son las elecciones del 6 de diciembre y diciembre las fiestas de navidad ve bien como nos están tratando de destruir moralmente para que nosotros nos arrodillemos y digamos Leopoldo López ven te vale de España ven para que te montes aquí una botella de ron yo no voy a dar la marca aquí una botella de ron yo no voy a decir ni siquiera la bagallo voy a decir una botella de ron de la que le gustan los sectores de las clases medias de los que se retratan con las clases de arriba pero que no ganan lo de arriba pero que tienen que agarrar y dejarse de vaina guarda una botella de ron que compraban antes y lo van a llenar con ese ron barato ¿me entiendes? ¿me estás entendiendo? ajá bueno una botella de ese ron pasó desde la semana pasada hasta hoy de 5 y 4 dólares a 20, 24, 30 dólares eso se lo estoy diciendo yo a los que a los que se van a desvivir ahorita por buscar una botellita 6 años ¿me entiendes? para ver si guardan algo para el 24 de diciembre y la lecorería llenándose por supuesto pero ¿quiénes se llenan más? los importadores ¿qué nos estamos encontrando ahorita? para que ustedes vean que ya Steve Han y todos aquellos que están del otro lado del norte se están encontrando con un problema hoy yo lo estaba comentando que efectivamente usted va a un mercado del este incluso un mercado de aquí de Catia por aquí cerca y tienen productos así en los anaqueles pero no se pueden comprar les están cambiando los precios todos los días así sí sobre todo los productos que tradicionalmente la familia venezolana va a comprar para nadie y digo la familia venezolana para que no me digan para que no vayan a decir los señores que apoyaron a Guaidó y compañía y los que apoyan el golpe de estado continuado que tienen y todo lo que están haciendo para que sepan que eso no está afectando nada más a la familia chavista no está afectando a toditos vayan a preguntar ahorita por las pasas vayan a preguntar por las aceitunas vayan a preguntar y eso que dicen que nosotros vivimos en dictadura y les estoy hablando en el marco de 6 de diciembre que son las elecciones y navidad y yo voy a concluir con una cosa me importa un carajo si salen por ahí los críticos que salieron ahorita cuando yo tuve a Olga aquí es culpa de la revolución o de verdad hay una guerra total contra Venezuela porque hay muchos que salen a criticar pero no riman nada para el mingo no dicen nada solamente buscan en un discurso electorero buscan votos no este peo no es de voto este peo es de unidad de un pueblo y sabes que se lo digo a los que están afectando la unidad y a los que creen que el imperialismo va a ganar el pueblo va a buscar el mecanismo para que esto no siga pasando escríbalo no solamente vamos a ganar la asamblea sino que va a buscar el mecanismo para que esto no siga sucediendo por cierto estoy advirtiendo desde ahorita ya comenzaron a desaparecer también el gas doméstico vamos a buscar también a quienes están internamente afectando lo que es del estado y es del pueblo ahora vamos a cambiar otra vez el tema vamos para el caso de Chile rueda pero como se llegó a esto el 6 de octubre a las 0 horas comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro los primeros en protestar son estudiantes así se manifestaban y en su mayoría son mujeres las movilizaciones explotan las protestas por el aumento del precio del metro derivan en choques entre manifestantes y policía antimotines en Santiago al 18 de octubre 136 estaciones que integran la red del metro sufren ataques al menos 16 buses son incendiados en las calles grupos de manifestantes prenden fuego también el edificio de la compañía eléctrica en él y una sucursal del banco de Chile al día siguiente el presidente de Chile Sebastián Piñera decreta estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco Piñera deja sin efecto el aumento del precio del metro y llama al diálogo vamos a suspender el alza de los pasajes del metro pero el diálogo viene con toque de queda he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago Chacabuco y comunas de Fuente Alto y San Bernardo se registran movilizaciones e incendios contra el gobierno y en otras ciudades las autoridades informan que se efectúan más de 300 arrestos se producen primeras muertes el 20 de octubre el congreso ratifica la suspensión el presidente Piñera da un nuevo discurso y habla de una guerra estamos en guerra contra un delito poderoso infracable que no respeta a nada ni a nadie ese día encontraron a Daniela Carrasco de 36 años colgada de una reja de un parque era una artista callejera y le decían la mimo testigos vieron como era detenida por carabineros la noche anterior dos mujeres más mueren calcinadas en la madrugada durante un incendio en un local de una cadena de supermercados en Santiago los números oficiales hablan de 103 incidentes de gravedad en todo el país con 1462 detenidos el toque de queda en Santiago se impone por segunda noche consecutiva y se declara el estado de emergencia en otras nueve regiones del país el saldo de muertes asciende a 11 el 21 de octubre se suspenden las clases en casi todas las escuelas y universidades de la capital las manifestaciones se reanudan al grito de militares afuera y no estamos en guerra mientras tanto en esa noche desde el balcón de un edificio de Santiago una mujer cantó te recuerdo Amanda de Víctor Jara asesinado durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet esto pasaba al fin el 22 de octubre se anuncia el paquete de medidas sociales alza de las pensiones más bajas y congelamiento de tarifas de electricidad pero persiste el descontento los principales sindicatos y movimientos sociales del país llaman a una huelga general una víctima contó me recorrieron el cuerpo con un fusil y me amenazaron con penetrarme con ese fusil el 23 primer día de la huelga siguen las concentraciones en varias ciudades exigen el cese de las medidas de excepción y que los militares regresen a los cuarteles el 24 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un balance que arroja como resultado que 18 personas resultaron muertas entre ellas un niño de 4 años 535 resultaron heridas y se realizaron 2.410 detenciones se denuncian torturas me torturaron un weón y estaba grabando ni siquiera estaba tirando bien y todavía el toque de queda no quiero Sebastián Piñera anuncia un plan para poner fin al toque de queda y al estado de emergencia el 25 de octubre se realiza la marcha más grande en Plaza Italia rebautizada como Plaza de la Dignidad que reúne a más de un millón doscientas mil personas en Santiago la actriz chilena Susana Hidalgo cuando cae el sol ve a un grupo de personas sobre el monumento al general Baquedano en Plaza Italia levanta su cámara e inmortalizan una imagen icónica el instante al cual tituló Revolución un día después Piñera levanta todos los estados de emergencia del país el 30 el mandatario anuncia que Chile no será sede del foro de cooperación económica hacia Pacífico ni de la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático el 31 el presidente visita a carabineros heridos el 2 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que ha presentado 132 acciones judiciales por torturas y cifra en 4.316 personas detenidas tras el suicidio social el 5 de noviembre la Conmebol anuncia que no se realizará la final de la Copa Libertadores en Santiago durante la marcha del viernes 8 de noviembre un helicóptero de las fuerzas sobrevuela el sector de Plaza Italia cuando de repente un montón de luces verdes de láser surgidas de la multitud comienzan a apuntarlo a través de Twitter carabineros realizó la queja pública y lo declaró un delito el láser se convierte en un símbolo para molestar a carabineros que apuntan con sus armas el 12 de noviembre el presidente Piñera anuncia un acuerdo por una nueva constitución más la reintegración de carabineros y policías de inteligencia dos días después en Las Vegas en la alfombra roja de los Grammy Latinos la cantante chilena Mon Laferte dejaba sus pechos al descubierto como protesta con la frase en Chile violan torturan y matan en la llamada pregala la cantante fue galardonada con el premio mejor algún de música alternativa en el agradecimiento leyó una décima de otra artista La Chinganera Chile me dueles por dentro me sangras por cada vena me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro Chile afuera Chile adentro Chile al son de la injusticia la bota de la milicia la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia muchas gracias El 15 de noviembre reportan al menos 230 personas con lesiones oculares en Chile por balas de goma entre 1990 y 2017 en todo el mundo hubo 261 incluyendo conflictos como los de Israel y los territorios palestinos Irlanda del Norte y el Sur de Asia los carabineros chilenos apuntan a los ojos El 18 de noviembre una concentración en Plaza de la Dignidad reúne a unas 10.000 personas para conmemorar un mes del estallido social cifra que dista del 1.200.000 que se concentró en ese mismo lugar el 25 de octubre una semana después de que comenzara el estallido social El Estado es un macho violador El Estado es un macho violador El plebiscito nació por el impulso de la calle que empujó a la clase política De hecho este 25 de octubre día de la consulta se cumple un año de la llamada Marcha Más Grande de Chile que convocó a 1.2 millones de personas solo en Santiago El disparador de la protesta social fue el aumento del precio del metro en Santiago pero el pulso se mantuvo durante meses pese a la represión policial por un reclamo mucho mayor No son 30 pesos son 30 años ¿Se acuerdan? Un solo dato para que se hagan una idea El 1% más rico concentra el 26,5% del total de la riqueza y el ingreso según la Cepal lo que hace de Chile un país profundamente desigual y uno de los más desiguales en la región Ahora cambiar la constitución ¿Puede cambiar esa realidad? Aunque no se trate de un simple borrón y cuenta nueva la oportunidad de un cambio es real El presidente habló de guerra y el país se transformó en un campo de batalla estado de emergencia toque de queda un sinfín de detenciones arbitrarias miles de heridos y heridas entre los manifestantes muchos con mutilaciones oculares y al menos 34 muertos con casos de tortura malos tratos violaciones Entonces de alguna manera el contexto represivo en el que nació la iniciativa de un plebiscito es el contexto en el que se va a concretar esa iniciativa En el caso de Chile la actual constitución fue implementada bajo el régimen de Augusto Pinochet que instaló un modelo económico neoliberal diseñado desde Estados Unidos Fue reformada numerosas veces desde entonces pero nada que modifique su esencia La constitución chilena mantiene las mismas estructuras ideadas durante la dictadura que permiten por ejemplo una enorme concentración económica y la privatización de los recursos naturales la sanidad la educación las pensiones Cambiar la constitución es una oportunidad para volver a diseñar la distribución del poder el andamiaje social y económico y los derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas es también para Chile una oportunidad de concluir la transición a la democracia que se inició 30 años atrás ¿Dónde está el magro cuando se habla de estos temas? ¿Dónde está? con lo de Perú nosotros no nos metemos en los temas constitucionales qué vergüenza qué vergüenza pero hay que recordarle al pueblo chileno lo que ocurrió en la transición es bueno recordárselo igual como hay que recordarle al pueblo español la transición como el sistema muta y en apariencia yo recuerdo el plebiscito que hubo contra Pinochet y cómo quedó Pinochet jefe vitalicio de las fuerzas armadas llámalo pendejo hasta que se murió qué cambió en Chile con la transición y con aquel con aquel plebiscito que hubo nada nada ni siquiera cambió la violencia ni siquiera eso por eso es que hay que entender cuando un pueblo está mutando hay que entender perdón cuando el sistema está mutando hay que entender cuáles son las aspiraciones del pueblo pero el pueblo también tiene que estar alerta el pueblo chileno el pueblo peruano tiene que estar alerta no es salir entonces nos metemos una marcha dos marchas tres marchas entonces se acabó y exigimos cambio y se acabó por ejemplo ahora mismo se está optando para ir a al a la constituyente de si escúchese bien si es si es 100% participación popular o delegados populares delegados del pueblo o 50 y 50 es decir 50 digamos connotados congresistas es decir diputados senadores no sé cómo está en chile que es el mismo sistema 50% y 50% pueblo no para tú poder hacer una constituyente y estar vigilante de que en esa constituyente no te el digamos el sistema no se meta y se disfrace y sobre todo en chile sobre todo los defensores fascistas de Pinochet para poder hacer un cambio en esa constituyente el pueblo tiene que estar pila 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 porque si va a pasar lo mismo el plebiscito aquella vez que a eso es lo que está apostando la oligarquía chilena por eso es el silencio de Almagro el silencio de mi estimada mi amiga Michel Bachelet allá en en donde que solamente parece que tiene ojos para Venezuela y no no ve hacia allá hacia su país y eso que nació allá este no hay que estar pila pendiente el sistema es el que está proporcionando ahora mismo las herramientas que ustedes creen que va a pasar y va a venir una campaña brutal anticomunista como la que hubo en Estados Unidos ahorita hasta ahorita y sigue porque Trump todavía dice que él ganó es más de hecho si ustedes revisan las redes ustedes ven a un Biden calladito el sector demócrata está calladito esperando su 9 de enero es que llega a Estados Unidos al lado creo que es el 9 de enero ustedes ven a los demócratas aguantando calladito pero hay miren desde Miami sectores Daniel Arafaría Patricia Poleo Acuaviva un viaje de youtuber diciendo que mira casi está casi listo que Trump va va a va a recuperar los votos y te sacan titulares en los videos que sacan en Youtube titulares que dicen a punto Trump de revertir no 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 ya no estoy revertido Biden ganó es más de hecho quiero decirle a Daniel Arafaría a Patricia Poleo a Acuaviva a un bolsa que está por allá creo que en Chile también bicho reaccionario guácala da ganas de vomitar cada vez que lo lo escucho fíjense se los estoy advirtiendo de antemano no es Trump no es Biden es el sistema el sistema necesita sacudirse a Trump porque es que le está creando demasiadas complicaciones coño le alborotó el gallinero vale Ricky Ricón les alborotó el gallinero y necesitan callarle la boca ese sistema necesita otra vez en Conchace y se van a dar cuenta por el último video que yo les voy a pasar vamos con Colombia a las masacres por cierto Bachelet donde andará Almagro donde andará en las masacres en Colombia o lo que está ocurriendo en Colombia que también hay un sector reformista allí hay un sector que está tratando de de acompañar la mutación de esa oligarquía que está asustada y sobre todo con la salida de de su compinche gritón este Ricky Ricón pero lo vuelvo a repetir no es Ricky Ricón no es Ricky Ricón yo creo que ya el mismo sistema norteamericano que no le gusta verse en evidencia ya está pensando muy seriamente en ver como así se deshace Uribe y claro está esa oligarquía tiene a sus otros capos lo que pasa es que Uribe sabe muchísimo de los gringos que no sabrá Uribe de los gringos pero ahí van a mutar van a mutar vamos a ver este último con Colombia rueda la palabra masacre es corriente en Colombia mientras el expresidente Álvaro Uribe espera para declarar sobre la masacre de El Aro el país suma cuarenta y tres masacres en dos mil veinte en el marco de una pandemia de graves consecuencias los asesinatos masivos y el conflicto armado no son sin embargo un fenómeno nuevo el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete el pequeño pueblo El Aro en el centro del departamento de Antioquia oeste de Colombia se convirtió en el escenario de una de las operaciones paramilitares más dolorosas de la historia allí vivían entre trescientas y quinientas personas que se dedicaban a la cría de ganado y a labores campesinas las fuerzas paramilitares incendiaron cuarenta y dos de las sesenta casas ese día según la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos Francisco Enrique Villalba Hernández uno de los paramilitares ejecutores de lo que hoy se conoce como la masacre de El Aro se entregó a la justicia colombiana en mil novecientos noventa y ocho y fue uno de los testigos claves para determinar los hechos acaecidos que hasta el presente continúan siendo en buena parte difusos mencionó al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez como uno de los autores intelectuales del hecho Uribe ejerció la presidencia del país desde dos mil dos y dos mil diez y hasta a mitades de agosto era senador de la república cargo al que renunció el dieciocho de agosto último luego que la corte suprema de justicia lo encontró responsable de los delitos de soborno y fraude procesal por la manipulación de testigos ex paramilitares cuando se lee la prensa colombiana parece que se viviera un clima bélico constante masacres síntoma de una violencia mayor enquistada en el sur del país titula un artículo del diario local El Tiempo el veinticuatro de agosto donde se indica que los cinco departamentos del sudeste colombiano Cauca Valle Nariño Chocó y Putumayo concentran el veintinueve coma nueve por ciento de homicidios este año cuarenta y tres masacres han ocurrido en Colombia en lo que va de año un informe con el contundente nombre basta ya Colombia memorias de guerra y dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica elaborado en dos mil trece con datos de entre mil novecientos ochenta y cinco y dos mil doce registró mil novecientos ochenta y dos casos de masacres que dejan once mil setecientas cincuenta y un víctimas la región más afectada es Antioquia aunque van casi cuatro años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC firmaran en La Habana el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en el país los asesinatos masivos a comunidades que habitan en regiones disputadas por el narcotráfico y grupos criminales se acentúan y logran opacar incluso las graves complicaciones sanitarias que vive el país en plena pandemia que ya suma quinientos cincuenta y dos mil contagios y más de diecisiete mil quinientos muertos sabían que hasta el veintiuno de septiembre doscientas cuarenta y seis personas han sido asesinadas en masacres durante el año dos mil veinte en Colombia hasta el veintiuno de septiembre del año en curso han ocurrido sesenta y un masacres en Colombia esto quiere decir que cada mes se han vivido casi siete masacres el departamento más azotado en el país es Antioquia con catorce masacres lo que equivale al veintitrés por ciento sigue el Cauca departamento históricamente violentado con nueve masacres sigue Nariño también con nueve masacres luego Norte de Santander con seis masacres en lo que va del año Putumayo con cuatro Bolívar ha sido epicentro de violencia en tres ocasiones Chocó Córdoba y Valle del Cauca han sufrido dos masacres y finalmente con una están Atlántico Arauca Huila Magdalena Tolima Caldas Cundinamarca Meta Cesar y Bogotá En Colombia entre los años 1958 y 2012 el conflicto armado causó la muerte de 218.094 personas el 19% fueron combatientes y el 81% fueron civiles en ese mismo periodo hubo 1982 masacres dejando 11.751 víctimas el 58,6% de estos ataques fue en manos del paramilitarismo el 17,3% en manos de la guerrilla 14,9% fueron víctimas de grupos armados no identificados y un 8% se le atribuye a la fuerza pública ahora ¿qué hay detrás de estas masacres? la discusión es intensa entre analistas del conflicto y el gobierno nacional este sostiene que la razón de estos homicidios colectivos como los ha nombrado es el narcotráfico las organizaciones de paz tienen otra teoría la mala implementación de los acuerdos de paz el vicepresidente de Estados Unidos mete la mano al fuego por Álvaro Uribe porque el gobierno estadounidense vulnera la soberanía colombiana e interviene en el contexto jurídico del país solo para defender a Álvaro Uribe Vélez nuestros dos países tienen una relación estratégica mucha atención nuestros dos países tienen una relación estratégica a raíz de todas las denuncias que recibe Uribe en relación al apoyo o complicidad que tuvo con grandes narcos colombianos es muy común escuchar a uribistas preguntar cosas como la siguiente si Uribe tiene vínculos con narcos como dicen ¿por qué Estados Unidos no lo judicializa? si ellos lideran la lucha contra las drogas aquí van los datos para que entiendan la razón de ¿por qué no lo hacen? primero en septiembre del año 2003 Colombia a través de un acuerdo firmado con la Casa Blanca se comprometió a no enviar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad excepto si Washington lo autorizaba o sea desmenucemoslo es como si una persona llegara a tu casa robara violara y asesinara a muchas personas y tú no pudieras denunciarla hasta que esa misma persona te diera permiso para hacerlo segundo en el año 2006 después de Irak Colombia era el lugar en el mundo en donde se movió un mayor número de combatientes a sueldo del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos si alguien ha sabido privatizar y hacer de la guerra el mejor negocio del mundo ha sido Estados Unidos esas personas que ellos llaman contratistas de la guerra son muestra de eso ¿cómo funcionan? no es tan sencillo pero escuchen constituyen tropas privadas no del ejército nacional gringo sino privadas tercerizan el oficio de ser soldados envían esas tropas a otros países para realizar el trabajo para perpetuar los conflictos y pues a fin de cuentas ganan dinero a partir de ese servicio esos contratistas en muchos casos ni siquiera son estadounidenses y llegan es a nombre de empresas norteamericanas no a nombre del gobierno y esto no solo se vive en Colombia esto se vive en muchos otros países así como Siria Irak y bueno la lista sería muy larga otro tema avalado en el gobierno de Uribe tercero en 2005 en Melgar dentro de una base militar importante del ejército colombiano fue descubierta una organización de estadounidenses que utilizaban mujeres para producir videos por en cual cárcel cree usted que están detenidos esos estadounidenses de esa organización de p*** gringa ninguna y todas estas dinámicas de beneficio e impunidad internacional sea de contratistas de soldados o de lo que sea fueron aprobados en pactos internacionales firmados en gobiernos colombianos como el de Pastrana y Uribe en medios internacionales se habla incluso de como militares estadounidenses violaron impunemente a 54 colombianas entre el 2003 y el 2007 nada más cuarto una de las compañías estadounidenses que operó en el plan Colombia en el año 2004 declaró utilidades por 34 mil 500 millones de dólares una cifra que permite calcular hasta qué punto a los empresarios de la guerra les importa que una guerra de un país como Colombia no termine nunca si observan bien quién es el principal exponente político de la perpetuación de la guerra en Colombia Dean Corp Blackwater USA Airink Inc Monsanto Lughead Martin Vinel Corp Armor Group mucha gente comiendo de cuenta del sufrimiento de otros quinto Monsanto glifosato y el planeta alcalde mientras en el año 2000 había que fumigar con glifosato 3 hectáreas de cultivos ilícitos para erradicar solo una en el 2005 hubo que fumigar 22 para erradicar una también es decir la fumigación aérea de cultivo de coca no solo es ineficaz sino que es destructiva tanto para la naturaleza como para el ser humano después de todo esto debemos tener muy en cuenta lo siguiente Estados Unidos ha formado parte influyente y decisoria del contexto político colombiano no simplemente porque ha querido o porque es el país con más imposición en la región sudamericana o porque sus líderes políticos ven oportunidades monetarias y supremacistas en estos contextos no no es solo por eso ellos han intervenido en Colombia de la forma vulneradora y transgresora de nuestra soberanía como lo han hecho principalmente porque los gobiernos colombianos le han hecho la petición de que lo haga se lo han pedido explícitamente y en ese orden de ideas es que ellos ven en el uribismo y en la ultraderecha un aliado estratégico para lucrarse para ganar posicionamiento en una zona rica en recursos naturales no renovables que siempre han perseguido para determinar políticas económicas y laborales que vayan de la mano con sus intereses para comerse de un bocado a las empresas nacientes que pueden ser competencia suya en el futuro ese es el mero marco de subyugación sumisión y dependencia que tiene nuestro territorio y que nuestros propios dirigentes han pedido y continúan pidiendo esa es la intervención por invitación que hemos sufrido durante muchos años y que debemos de tener ahora mismo no hay en América Latina escúchese bien porque lo peor de todo es que ustedes ven que bueno Chile ha logrado este ejercer el derecho del pueblo el pueblo ha logrado ejercer el derecho de la protesta salir a la calle y poner a temblar el Estado ese Estado que fundó Pinochet que lo fundó tan de una forma tan agresiva pero no hay un Estado criminal como el Estado colombiano repito cuando nosotros sacamos pruebas sacamos datos de que es el país con más desplazados en el mundo a nosotros nos acusan de desplazamiento de personas que se van porque este régimen tal no, no, no ese es el país con más desplazados y asesinados en el mundo son más de 250 mil víctimas no estamos hablando de de cinco personas como dice el señorito Duque homicidio este colectivo no, no no es homicidio colectivo ahí hay un plan de exterminio que lleva años yo una vez saqué un libro de José San Roque que hablaba de los pastusos y del carácter criminal del pastuso y esa oligarquía es no solamente una de las oligarquías más cerradas teniendo su connotación caribeña y hasta la costa del pacífico sino es una de las oligarquías que aún hoy aún hoy ejerce la violencia criminal en contra de su propio pueblo de manera impuna y protegida por los Estados Unidos la OEA bien gracias Michelle Bachelet bien gracias nadie habla de eso en el mundo nadie habla de eso en Colombia se exterminó escúchese bien la palabra exterminar queda bien cuadradita ahí y su connotación en Colombia se exterminó prácticamente a todos los líderes prácticamente a todos los líderes de un partido político se exterminó a sí mismo candidato candidato es más se asomaba candidato que mataba esa es la oligarquía colombiana y van por el mundo diciendo lo demócratas que son y sale sale Uribe a hablar de democracia sale Duque a acusarnos a nosotros de dictadura joda qué te pasa por cierto yo tengo mi propio diccionario de idioma que me me corrigen me dicen que no se dice Levin 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 Dumer dice se dice Levin Dumer o sea el vino de mierda por cierto yo tengo mi propio mi propio corrector que me dice se ríe porque me mandan la corrección y ríéndose está bien está bien yo no sé francés yo yo no parlé un francés bien y ahora les pongo esto mejor todavía que es una lo que pasa es que este este analista él saca cosas buenas pero es muy repetitivo y sobre todo es un hombre que por ejemplo yo le preguntaría a él ¿por qué tú no has sacado nada de Colombia? nada de Perú o sea te digo análisis así mismo como tú haces esos análisis fuertes sobre el imperialismo que son buenos y que tú bueno tú decretas y a mí me parece que eso está bien bueno tú decretas que tú no eres comunista está bien pero él debería de verdad en algún momento de de sacar un análisis sobre América Latina que sea objetivo no necesariamente sobre todo con Venezuela él evita hablar de Venezuela él evita hablar de Venezuela porque él parece que y yo lo invitaría ¿no? a que viniera acá a que viera incluso a que nosotros le recorriéramos y hubiéramos un recorrido yo siempre digo esto para para ver si tienen la la voluntad pues de si son objetivos que a mí me parece que él es objetivo es muy buen analista yo tengo que reconocerlo también es bueno que que nos visiten porque hay mucha gente que tiene una concepción equivocada de lo que es la revolución bolivariana y yo no sé por qué tengo la idea de que esa concepción es producto de toda la basura que anda por las redes por las redes sociales y bueno sobre todo y dicho sea de paso es algo que él critica muchísimo de cómo se manejan los medios o las transnacionales de los medios pero bueno en este caso él hizo un análisis que yo lo recorté lo que me interesaba lo dejé debo decirlo eso no es objetivo pero me gusta hacerlo porque me pareció interesante lo que él trata de digamos de de concluir con relación a la a la reciente elección que todavía no se sabe quién es el presidente en Estados Unidos este no ellos se quedan de nosotros nos dicen a nosotros que nosotros o sea si nosotros nos tardamos desde las 12 de la noche un minuto más ya nosotros tenemos fraude bueno aparte que ellos hablan de fraude desde comenzando las elecciones nuestras ya desde antes pues ya hablan de fraude pero nosotros nos tardamos un minuto después de la medianoche entonces dicen que eso que esta fue una elección a mañana y tal en Estados Unidos lleva cuánto tiempo eso fue el 4 de noviembre verdad el 3 de noviembre y estamos 17 17 ya para 15 días si son 15 días hoy se está cumpliendo 15 días 15 días las elecciones en Estados Unidos todavía no tienen no tienen presidente está el riquirricón en la casa blanca diciendo que él no va a entregar y está el otro y yo va a ir tranquilo no te preocupes que el alto mando lo va a sacar por la creña vamos a ver pues vamos a ver este análisis de top de impacto rueda Joe Biden que está lejos de ser ideal para todos sus 75 millones de votantes llegó a ser el candidato del partido demócrata porque el establishment del partido cayó en un pánico colectivo por los éxitos de Bernie Sanders e hizo hasta lo imposible para que Biden fuera nombrado como su candidato ni Estados Unidos es tan democrático como creen y el partido demócrata mucho menos muchos votantes aparentemente votaron por Biden en las presidenciales porque quieren que el país vuelva a un estado político normal tras 4 años del polémico Donald Trump esta promesa de Biden de volver a la normalidad política al país parece que le funcionó de manera muy efectiva puesto que fue suficiente para sacar de la casa blanca al presidente más polémico de la historia de Estados Unidos pero de las promesas a los hechos en política hay mucho trecho no son pocos los que creen que una vez que los demócratas celebren la victoria y despierten con resaca se darán cuenta de que alcanzar el éxito que Biden ha prometido es una tarea imposible para su nuevo presidente veamos por qué no hay elecciones presidenciales más importantes en el mundo que el de la primera potencia mundial país que mete sus narices en cada rincón del mundo y cuya política exterior puede beneficiar a uno si gana fulano y afectar a otro si gana sultano lo cierto es que en los temas clave de política exterior en los más importantes muy poco cambiará bajo la administración Biden aquellos que reciben millonarias propinas para puestos altos pertenecen al núcleo de la política exterior y el establishment de seguridad de Estados Unidos ese establishment no es un mito el asesor de Obama Ben Rhodes admitió en su tiempo la existencia de una poderosa estructura institucional pública y privada que controla la política internacional de Estados Unidos y se animó a llamar a este poderoso grupo como la mancha haciendo referencia a una película de terror de los años 50 en la que un ser engulle todo lo que encuentra su paso este hombre se atrevió a hablar sobre la asombrosa habilidad de la mancha para denigrar a cualquiera que intente cambiar su actitud hacia el mundo y está interesada más en dividir que en unir más en la guerra que en la paz un buen ejemplo de esta mancha por cierto estuvo personificada hace unos años en su cara más visible con Hillary Clinton y por ejemplo su famoso vinimos vimos y él murió cuando asesinaron al líder libio Muammar Gaddafi la política estadounidense hacia Rusia y Corea del Norte no cambió ni un solo ápice las sanciones injustificadas contra estos dos países estuvieron a la orden del día Putin lo dijo en su momento nos da igual quien gane en Estados Unidos porque su política exterior no va a cambiar parece que el presidente ruso está al tanto de la mancha si hablamos en concreto de la política de Trump hacia China y el deseo de evitar nuevas guerras los nuevos demócratas aceptan esta línea y lo más seguro es que Biden sigue esta política por lo que China no debe relajarse al pensar que con Biden se sentarán a comer dulces la guerra comercial no ha terminado quizás se alivie un poco pero los cambios no serán sustanciales ¿por qué? bueno porque la creciente hostilidad de Estados Unidos hacia una China en crecimiento económico se remonta al preocupante giro hacia Asia anunciado por Barack Obama y Hillary Clinton en 2011 que en términos menos diplomáticos era un llamado a sus aliados para contener a China el despliegue de nuevas tropas estadounidenses en el este de Asia el desarrollo de nuevos sistemas de armas para su uso en las aguas costeras de China el desarrollo de asociaciones con la India sabiendas de que es un país que mantiene históricos desencuentros con China todo esto sucedió durante la administración Obama esto no es cosa nueva de Trump lo que pasa es que Trump es políticamente incorrecto poco diplomático así que Biden en este sentido seguirá la línea de Trump que no es otra cosa que la línea de Obama línea que es diseñada por la mancha y los presidentes como buenos títeres simplemente deben cumplir el establishment no muestra la más mínima intención de buscar compromisos con China porque es la que está desbancando Estados Unidos del trono hegemónico mundial ni tampoco busca compromisos ni con Rusia ni con Corea del Norte porque al declarar los amenazas les vende humo armamento y seguridad a sus aliados en Europa y en Asia y es que Corea del Sur y Japón han venido pagando millonarias sumas de dinero durante décadas Estados Unidos y es un dinerito que Biden no se puede dar el lujo de perder para que se hagan una idea Corea del Sur cubrió el 92% de la reubicación de los comandos estadounidenses a nuevas instalaciones fuera de Seúl por un valor de 10.700 millones de dólares y compró por miles de millones de dólares equipos militares estadounidenses por su parte Japón aporta 2.000 millones anuales para el mantenimiento de 54.000 efectivos estadounidenses compra el 90% de su equipamiento militar a empresas estadounidenses y destina 19.700 millones para la construcción de tres nuevas bases en la mayoría de los países europeos tras la tan anunciada elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos dieron un suspiro de alivio y quizás hasta celebraron con champaña la derrota de Trump finalmente el show de cuatro años ha terminado dijo el ministro exteriores de Luxemburgo mientras que el jefe de la OTAN el señor Stoltenberg cree que Biden apoyará activamente la alianza militar pero se puede hablar de una nueva luna de miel en las relaciones entre Estados Unidos y Europa por supuesto que no muchos lo tienen claro como el periódico alemán Die Welt que considera que Biden como presidente puede presentar a Europa desafíos aún mayores que Trump Estados Unidos por ejemplo hace poco impuso aranceles del 25% a bienes franceses después de que Francia decidiera imponer un impuesto del 3% sobre los ingresos que generan en su territorio los gigantes tecnológicos como Google Amazon Facebook y Apple que son a menudo criticados por pagar impuestos relativamente bajos pues bien estas justas imposiciones de impuestos digitales en Europa seguirán viendo como respuesta aranceles de Estados Unidos a productos del viejo continente por otro lado Biden al igual que Trump luchará contra el proyecto ruso-alemán Nord Stream 2 como ya he explicado en otros videos los estadounidenses buscan mercado para su gas licuado y Europa es su objetivo pero este mercado es liderado por Rusia así que para sacar a Rusia necesita una excusa y esta es la de siempre decirle a sus aliados que el gas ruso es como un caballo de Troya que amenaza su seguridad nacional y como los europeos no vieron fantasmas en el gas ruso e ignoraron las exigencias de Estados Unidos desde Washington aplicaron sanciones contra todo aquel que participa en la construcción del Nord Stream 2 que inyectará gas a Alemania y el resto de Europa directamente desde Rusia en este asunto el malvado no es el oso russo sino el águila norteamericana no se dejen engañar ¿qué país es capaz de poner sanciones a un aliado solo porque este compra un mejor producto en otro lado y más barato y no quiere comprar tu producto que es más caro y de menor calidad exacto eso lo hace Estados Unidos el abanderado de libre comercio y la globalización que ironía hipocresía ¿verdad? Asimismo Biden tampoco cambiará la dura trayectoria de Estados Unidos hacia China país que busca fortalecer más que nada su influencia económica mundial hace unas horas 15 economías de Asia Pacífico firmaron el mayor tratado de libre comercio del mundo un bloque con China a la cabeza que deja fuera a Estados Unidos con esto ha nacido el mayor bloque comercial del mundo y han activado la cuenta regresiva para sacar Estados Unidos del trono hegemónico mundial las expectativas de Washington de que los europeos se distancien tanto como sea posible de China seguirán siendo las mismas pero esas expectativas dudo mucho que se conviertan en realidad la industria alemana por ejemplo se ha centrado en los negocios con China y ha abierto las puertas al diálogo con Rusia de ahí el grandioso proyecto Nord Stream 2 que Washington intenta torpedear por lo tanto China sigue siendo un obstáculo en las relaciones europeo-estadounidenses y el temor de que el eje del nuevo orden mundial sea China pesa cada vez con mayor fuerza en la Casa Blanca en cuanto al acuerdo nuclear con Irán del que Trump se retiró unilateralmente Biden y su equipo expresaron el deseo de volver a él pero con algunos cambios sus principales asesores expresan su intención de preparar una nueva versión más dura del acuerdo pero Teherán ya ha declarado que esto es absolutamente inaceptable porque no se puede estar cambiando tratados cada cuatro años cuando se cambie el presidente de Estados Unidos en la revista británica Prospect Magazine consideran que quizás una combinación de sanciones estadounidenses contra Irán y una diplomacia llena de mentiras ayudarán a impulsar un nuevo tratado con Irán pero Teherán resaltan tiene hoy una alternativa real en forma de inversiones y ayudas chinas que no son del agrado de Estados Unidos y si Estados Unidos ejerce demasiada presión sobre China en el lejano oriente China podría convertir a Irán en un aliado total con implicaciones de gran alcance para el equilibrio del poder militar y político en Oriente Medio con respecto a la política económica de Estados Unidos hacia América Latina con Biden poco o nada cambiará lo más interesante será ver cómo reacciona ante Venezuela y Cuba se espera que se muestre no menos duro que Trump se mostró con Nicolás Maduro y es poco probable que entablen un diálogo como lo viene pidiendo el presidente venezolano desde hace años mientras que con Cuba el caso puede ser diferente recordemos que Obama llegó a La Habana antes de dejar el poder y llegaron a muchos acuerdos acuerdos que luego Trump echó por tierra y endureció el bloqueo y las sanciones los asesores de Biden ya dijeron que buscarán temas en común con Cuba y prometieron revertir parte de los bloqueos y sanciones implementados por Trump pero la campaña no ha puesto entre sus prioridades la relación con Cuba un tema que sigue siendo demasiado controversial entre los votantes cubano-estadounidenses los Estados Unidos de América ya no son una ciudad luminosa en una colina que ilumina el camino de la humanidad y la conduce hacia adelante ni mucho menos son un ejemplo de democracia porque todos sus desastres internos lo están conduciendo a la degradación de su propia democracia las élites neoliberales de todo el mundo celebraron con júbilo la victoria de Biden viendo en él la esperanza de un reinicio de la globalización liderado por Estados Unidos pero como hemos visto cuando despierten de la resaca se darán cuenta que la realidad es otra Joe Biden tiene la tarea de unir a un Estados Unidos profundamente dividido y ofrecerles un nuevo futuro pero dada la profundidad de la división lo más probable es que en Estados Unidos termine por abrirse la caja de Pandora y devuelva a toda la sociedad estadounidense a la realidad hay demasiados latinos en Estados Unidos para sobre todo la Florida la Florida la Florida es la joya y la corona de ambos partidos hay que decirlo de esa forma es la joya y la corona bien llegamos hasta aquí muchas gracias por estar con nosotros hasta el próximo sábado chao si viví para cantar si soñé si creí chao 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 chao